Hola a todos, si estás pensando en montarte un nuevo PC o actualizar el que ya tienes seguramente te estarás preguntando si merece la pena la memoria DDR5, si se nota la diferencia, si es compatible la DDR5 con la DDR4, etc. Hoy te voy a explicar resumidamente las ventajas de la memoria DDR5 y por qué la memoria Vengance RGB DDR5 puede ayudarte a sacar el máximo rendimiento a tu nueva CPU. Bien, antes de nada vamos a ver algunos conceptos básicos. Los procesadores de Intel de 12 y 13 generación tienen soporte para memoria DDR4 y DDR5 y ahí es donde empiezan las confusiones y viene la primera duda. ¿La memoria DDR5 es compatible con la memoria DDR4 o viceversa? La respuesta es que no, no son compatibles para nada la memoria DDR4 con la memoria DDR5. Aunque los procesadores de Intel soportan los dos tipos de memoria, por eso hay placas bases que son específicamente para memoria DDR4, suele tener un D4 en la referencia y placas bases específicamente diseñadas para memoria DDR5. Así que en el caso de que tengas una plataforma de Intel, un procesador de Intel, deberás decidir qué tipo de memoria vas a usar antes de comprar la placa base. Por su parte, en los procesadores de AMD, su plataforma AM5 es la que tiene soporte para memoria DDR5 y no admite los dos tipos de memoria. En cuanto al rendimiento, lo más importante aquí es que los procesadores tienen cada vez más núcleos y además realizan más procesos a la vez. Por eso, necesitan acceder a los datos de la memoria muchas veces a la vez. Tanto si eres un creador de contenido como si solo usas el PC para jugar, es normal que uses varios programas a la vez. Pero es que además, el sistema operativo cada vez ejecuta más procesos en segundo plano, como notificaciones, plugins, drivers, paneles de control, antivirus, etc. Y todos ellos quieren tener acceso simultáneo a la memoria. La memoria DDR5 no solamente es más rápida, sino que el bus de datos se ha optimizado para acceder de forma mucho más eficiente a los datos de la memoria y de forma concurrente, ahorrando tiempos de espera y optimizando todo el sistema. Así que en la inmensa mayoría de los casos, sí merece la pena usar memoria DDR5. Aquí tenemos una versión de las Venganze RGB DDR5. Y digo una versión porque hay una amplia gama de modelos compatibles tanto con la plataforma de Intel como con la plataforma de AMD y están disponibles en velocidades desde los 4.800 hasta los 7.200 MHz y capacidades de hasta 48 GB por módulo de memoria. Os voy a enseñar estas para que veáis qué bonitas son. Estos son el modelo blanco. A ver, así. Como veis tienen un diseño muy elegante. Aquí está la parte de iluminación RGB y estos son disipadores de aluminio. La memoria DDR5 además incorpora los reguladores de voltaje dentro del propio PCB de la placa. Es decir, en cada módulo están sus propios reguladores de voltaje. Y eso hace que sea mucho más estable y además permite gestionarlo todo desde el software IQ de Corsair. Respecto a la refrigeración, como ya os decía antes, incorpora unos disipadores de aluminio que garantizan un funcionamiento seguro incluso bajo cargas extremas. En el apartado estético, además de estar disponibles en blanco y en negro, como ya dije antes, disponen de un sistema de iluminación de 10 zonas RGB de alta luminosidad que se pueden gestionar totalmente desde el software IQ de Corsair. En cuanto a la configuración, al igual que pasaba con las memorias DDR4, para que utilices estas memorias a su máxima velocidad es necesario activar los perfiles. En el caso de Intel, los XMP 3.0 y en el caso de AMD, los AMD XBOX. Y ahora os voy a dar un consejo muy importante. Para estar seguro de la compatibilidad con tu sistema, no basta decir que tu placa base o tu procesador es compatible con memoria DDR5. Te recomiendo encarecidamente que uses el buscador de memoria que hay en la web de Corsair, porque en función de la placa base y la CPU, admitirá un tipo u otro de memoria. Y luego, una vez que sepas los tipos de memoria, fíjate bien en este número que hay aquí. Este es el número de referencia de la memoria. La puedes ver aquí y también la puedes ver arriba del nombre en la página web de Corsair. Eso es lo único que identifica inequívocamente cada módulo, porque por el nombre solamente no se puede averiguar. Solo puedes ver el nombre, el tamaño y la velocidad. Pero eso no te va a decir si realmente esa memoria está diseñada para Intel o AMD. Entonces, siempre recuerda anotar cuáles son los modelos compatibles con tu sistema y a la hora de comprarlo, sea donde sea, busca ese número. Si no es ese número, no es esa memoria. Finalmente, y como con todas las memorias vengan, se puede controlar la iluminación desde el software IQ de Corsair. Esto nos permite un control total. Podemos configurar los DIM para cambiar el diseño, la orientación, gestionar los efectos de iluminación y además añadir varias capas para tener el efecto que queramos. También nos permite monitorizar las temperaturas, la frecuencia en tiempo real y la regulación de voltaje, así como los perfiles XMP incorporados. Esto dependiendo, lógicamente, de la compatibilidad con la BIOS de la placa base. Por cierto, al ser un producto de alta calidad, estas memorias tienen garantía limitada de por vida. Es limitada porque, claro, si haces un mal uso no te lo va a cubrir la garantía, pero si es un desperfecto propio de la RAM, es decir, un fallo de los módulos, están garantizados de por vida. Bien, si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Y recuerda que los lunes tenemos en directo el consultorio de Corsair a las 21.00 hora española. Ahí resolveremos todas vuestras dudas en directo, haremos experimentos y pruebas que os ayudarán a configurar vuestro equipo y además daremos un repaso a las ofertas semanales. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.